Bienvenidos a otro episodio de Meta Teoría y en esta ocasión vamos a hablar de un juego que lleva algo de tiempo aquí atrás Dead Last Dead Last es un juego que me gusta mucho porque es uno de los mejores ejemplos de teoría de juegos dentro de los juegos de mesa Aquí hay que tener una distinción, cuando nos referimos a teoría de juegos es una rama de las matemáticas que se utiliza en economía conductual ¿Y qué es economía conductual? Básicamente es economía pero combinándola con psicología para tratar de entender por qué no somos capaces de tomar decisiones racionales En teoría de juegos un juego es cualquier interacción donde mis ganancias o pérdidas se ven afectadas por las decisiones de otros Por ejemplo, si yo decido invertir en la bolsa puedo ganar o perder dinero pero esto es independiente de lo que yo haga Mi pago se va a ver afectado por factores externos fuera de mi control Entonces vamos a ver qué tiene que ver todo esto con Dead Last En Dead Last los jugadores son ladrones que han hecho el mayor atraco de la historia Y ahora está el problema de cómo dividirse todo el tesoro Para empezar a jugar cada jugador seleccionará su color y tomará una carta del color de cada uno de los demás jugadores Cada ronda de manera simultánea los jugadores van a escoger boca abajo una carta con el color del jugador que quieren dejar afuera Se van a revelar al mismo tiempo y quien tenga la mayoría de votos quedará fuera Pero también quien haya votado diferente quedará fuera de la ronda Si tú sospechas que te van a matar puedes escoger la carta de emboscada Y en ese momento si fuiste quien más votos recibió matarás a alguien de los que haya votado por ti Pero si nadie votó por ti también quedarás fuera Así seguirá la ronda hasta que solamente queden dos jugadores en pie En ese momento la mecánica va a cambiar Los dos jugadores van a recibir tres cartas con diferentes opciones de lo que van a poder jugar Y van a seleccionar simultáneamente cuál carta jugar Si los dos jugadores juegan compartir en ese momento simplemente cada quien recibirá dos de las cartas de oro Pero si un jugador juega compartir y el otro elige robar Ese jugador se va a llevar las cuatro cartas para sí Pero si los dos jugadores escogen robar entonces no se van a llevar ninguna carta Pero al contrario los demás jugadores van a tomar una carta del más Y por último si sospechas que el otro jugador te va a robar Puedes jugar la carta de tomar una y correr El otro jugador se va a llevar tres cartas pero al menos tú agarrarás una carta Y así es básicamente el juego Se va a seguir jugando hasta que un jugador junte 24 puntos Y es esta segunda parte la que nos interesa Porque es un claro ejemplo del dilema del prisionero Este problema presenta la siguiente situación A un compañero y a mí nos atrapa la policía por cometer un crimen Cada quien nos dice por separado que nos van a meter a la cárcel un año A menos de que yo confiese y el otro se quede callado En ese momento yo seré redimido, iré libre y mi compañero irá tres años a prisión Y a él le dicen lo mismo, si yo me quedo callado y él confiesa Él quedará libre y yo iré tres años a prisión Pero si los dos confesamos entonces cada quien irá dos años a prisión ¿Qué debo hacer? ¿Me quedo callado con la esperanza de que el otro también se quede callado? ¿O confieso corriendo el riesgo de que el otro también confiese? Para resolver esto la manera más óptima de hacerlo es por medio de una matriz de recompensas Si nadie confiesa, cada quien irá un año a prisión Si yo confieso y el otro no, yo voy cero años a prisión y mi compañero tres Lo mismo sucede al revés Y si ambos confesamos, son dos años a prisión para los dos En este punto debemos encontrar el equilibrio de Nash Llamada así por el ganador de premio Nobel, John Forrest Nash Esto es cuando tomo la mejor opción independientemente de lo que el otro jugador elija En este caso, confesar es la mejor opción Es el equilibrio de Nash Porque así me garantizo de no ir a prisión tres años La matriz de recompensas de Dead Last queda algo así Con las tres opciones que pueden hacer los jugadores Compartir, robar y tomar uno Para encontrar el equilibrio de Nash, vámonos columna por columna Empecemos con el jugador azul Si el jugador marrón elige compartir, lo que me da un mejor pago es robar Si el jugador marrón elige robar, tomar uno me da el mejor pago Y si el otro escoge tomar uno, tanto robar como compartir me paga tres Ahora veamos al jugador marrón Si azul escoge compartir, robar le da un mejor pago Si azul escoge robar, tomar uno le da el mejor pago Y por último, si escoge tomar uno, robar y compartir le paga tres Si nos fijamos en las mejores respuestas para los jugadores Este juego tiene dos equilibrios de Nash Aquellas celdas donde quedaron ambas respuestas circuladas Aunque la estrategia dominante es tomar uno Porque así te garantizas de siempre tomar una barra de oro Aquí entra el nivel pensamiento K que vimos en el video anterior de Meta Teoría Porque si sé que el otro piensa que tomar uno es la mejor opción Yo podría abusar de ello y elegir robar Dead Last complica las cosas porque hay que recordar que Si ambos jugadores escogen robar, los demás van a recibir una carta En realidad nuestra matriz de recompensas queda así Esto cambia todo porque si no quiero que los demás reciban dinero No debería elegir robar Pero por supuesto estás jugando con tus amigos Y deberías confiar y jugar compartir sin temor ¿Cierto? Y así termina otro video de Meta Teoría Todavía queda mucho por explorar sobre el tema Por ejemplo los juegos recursivos Donde tus decisiones van a variar dependiendo de lo que el jugador haya hecho en interacciones anteriores Pero ese será tema para otro video Mientras tanto, si tienes alguna pregunta puedes dejarla en la parte de abajo No olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales Muchas gracias y hasta luego Gracias por ver el video